Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover sobre esta tierra Veo llover... ¡Qué onda, caretas! Les habla Jerko Whisky, el luchador más delicioso de la Argentina Y quería felicitar a la gente de lucha extrema Porque por una vez en la vida tuvieron inteligencia y dijeron Necesitamos un luchador con experiencia internacional Que traiga quilombos, fiesta, que mueva todo esto Así que el 7 de octubre voy a estar luchando en Pinar de Rocha Así que los espero Vénganse que los voy a enseñar a todos Papis, fiesta, fiesta, fiesta Besi, besi, besi Mua, 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 mua Ja, 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 ja Preto Preto ... ... La Es ... VILONI VILONI, KAOS Lo mejor de lo mejor, ESCO WHISKI Ahora ven, sale una noticia de lucha extrema Volvió a la lucha extrema y ahí se acercan todos Son todos pichones, yo no sé por quién empezar Eh, a ver COWISKI Vos vas a ser el primero El COWISKI, que onda careta, que careta culo roto El COWISKI, fiesta Sin bomberos no hay fiesta perro Yo creo que aceptes este desafío, el 7 de octubre Vos vas conmigo Te lo digo, por si mañana no puedes dormir Pasado tampoco A ver si te agarra el cuiki puto Aguante la lucha libre argentina Sabes que me invitaron a un torneo Que se va a realizar el 7 de octubre En Pinar de Rocha Es un torneo por equipos Así que por ende estarían necesitando un compañero Entonces, pensé Que mejor compañero Para mí Que llevar al campeón De la Federación Argentina de Lucha ¿Qué te parece? Me parece perfecto Capó ¿Vamos por todo? Vamos por todo Dale Veo llover Sobre esta tierra Veo llover Entre la niebla Veo llover Sobre esta tierra Veo llover Entre la niebla Veo llover Veo llover Sobre esta tierra Veo llover Sobre esta tierra Veo llover Sobre esta tierra Entre la niebla Veo llover Tillinen